Muy buenas a todos chavales, que tal estáis, espero que estéis de puta madre y bienvenidos al último capítulo de Kingdom Hearts 1. Combate de Platino, contra quien? Contra Sephiroth, por qué? Pues porque dicen que es el luchador más jodido de todo Kingdom Hearts Parece que voy a luchar solo, fijaos como se forma Sephiroth Increíble, es que ya hasta formándose es raro Y lucho solo, parece Flipas Increíble No he leído ninguna guía, ninguna táctica, nada, 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 voy a luchar con mis dos cojones Así que a ver qué tal Creo que nunca le he matado, creo Así que a ver qué tal Combate de Platino, Sephiroth Hostia, eso no me gusta que se teletransporte Encima puede dar para arriba He perdido mucha práctica Vale, bien, 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 hay que curarse siempre, hay que curarse, hay que tener vida Ah, mierda Es duro, eh Es duro el cabrón Mira, lo que es que se ataque, si estás muy cerca, te lo hace Si no, no Mierda, si es que te pega aunque saltes No me curo Mierda, mierda, mierda Ah, me dio, tío, joder Ah, bueno, ya le he quitado esa vida, bien Prefiero prevenir a curar Vamos, vamos, Sephiroth, ven aquí Es que hay que hacer la voltereta hacia él, para esquivar la espada por debajo ¿Y ese ataque, tío? Hijo puta No para hacerlo Como para esquivar un ataque, ¿sabes? Y como no sabes cuándo va a hacer el otro Ahí, ahí, ahí Ah, creía que le iba a poder dar justo ahí después Es que ataca y se va para atrás el cobarde Muerte Vamos, ven aquí, ven aquí, ven aquí, rata Casi, casi Venga, haz todo ataque ahora que no estoy cerca, eh Cobarde, ahora no lo haces, eh ¿Qué hace? ¿Qué hace? No me causa muy buenas vibraciones eso ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Eso no es justo! ¿Qué ha pasado? ¿Eso por qué? No entiendo Así, by the face, te deja con cero de vida ¿Qué dices? No entiendo ¿Por qué? No entiendo, o sea ¿Por qué? ¿Qué cojones? No sé qué ha pasado Me acaba... Me acaba de matar De un jodido golpe Con lo que me ha costado aguantar No entiendo No entiendo Flipas Bueno, chavales Estoy leyendo un poquito Por eso Habéis visto un note En el corte de la voz Y... No tengo ni puta idea Paso de investigar Y de leer más Yo lo que voy a hacer Es atacarle Y no dejarle ni respirar Y si así le mato bien Y si no Pues bueno Habré fracasado Como... Como jugador De Kingdom Hearts Bueno, sí Ya lo hemos visto, cabrón No quiero volverte a ver Que eres un chulo A ver Me ha lanzado una cosa Que me han... Es que me ha quitado todo Es que eso no lo puedo hacer Tío, es injusto A ver A ver ahora Sí, venga Levántate Chulo Venga Sí, has aparecido De las estrellas Venga, muy bien Y tienes un ala Y la otra no Venga Y por qué lucho solo, tío Es que está desequilibrado Y con nivel 88, ¿sabes? Flipas Y me dicen que con nivel 70 Ya se puede Pues no lo veo Vale, lo primero Tengo que ponerme la magia aéreo Para ganar defensa Magia aéreo Solo Y ahora ya le puedo empezar a dar Morfilla Y sin preocuparme de nada Yo le doy, le doy, le doy Y cuando te hagan curarme me juro Pero yo le doy Venga, yo le doy Le doy, yo le doy, yo le doy Le doy, le doy, le doy Y no le dejo de dar Y no puedo dejarle que haga la habilidad esa, tío La de matarme Es que me mata Ah, me ha dado tiempo curarme Pringado, ven aquí Cabrón Aquí, ahora, ahora No, 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 eso no No, no hagas eso No hagas eso No, no, no No No, tío No, joder Es que lo usa, joder ¿Cómo puedo parar de esa puta mierda? Si es que si no lo hace Le mato enseguida Joder Joder, joder Joder, joder Me cago en la puta Me dice uno Usa cura justo cuando vaya a dejarte sin vida O sea, que me va a dejar sí o sí sin vida, ¿no? Vale Muy bien Viene bien saberlo Será hijo puta Si es que si no, sería todo fácil, tío Ahora otra vez la puta intro de mierda, tío Te podría poder saltar, tío No quiero verlo Saltar, joder Puto pesado de mierda, tío Es que me lo voy a matar en la vida Vaya manera de acabar, tío Yo que venía todo confiado Y me encuentro esta sorpresa, ¿sabes? Que te mata Te quita toda la vida Por la cara ¿Qué si te quita toda la vida? Y no te deja usar nada, he visto Bueno, pues vamos a ver ahora si le pillo, ¿sabes? La clave es que le voy a poder quitar toda la vida que quiera Pero cuando llegue a la parte en la que me quita el todo a la vida Pues no sé qué hacer Así que vamos a ver A ver, a ver Venga, sí, se firó Qué pesado, tío Defense, a ver Ven aquí Ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí 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 Le estoy parando hasta los ataques, chaval Ahí, ahí, ahí Parándole ataque Ven aquí, puta Ven aquí Ven aquí, ven aquí Joder No le doy, tío No le doy, no le doy No le doy No le doy nada que no le doy Es que yo no sé para qué me importa curarme Si me va a dejar sin vida Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Hay que dejarle contra una esquina Para que no se pueda echar mucho para atrás Pero es que claro Como se mueve tanto Cualquiera le deja contra una esquina No le veo No le veo, no le veo, no le veo No le veo No le veo No le veo Hijo puta, ven aquí ¿Otra vez? ¿Qué dices? ¿Será cabrón? ¡Imposible! Si lo hace todo el rato No se puede ¿Pero qué dices? Increíble O sea, que lo usa todo el rato O sea, ¿cómo le puedo matar entonces? No puedo No puedo, tío Madre mía Pues me rindo, chavales No puedo matarle Y es que no puedo, tío No puedo No tengo tiempo a ponerme a subir al nivel 99 ¿Sabes? Puto, se apiró de mierda La que me ha liado Joder He flipado Pero en colores Flipas No sé, chavales No sé qué hacer ¿Me ha pegado una paliza? Pero, o sea No, es que es injusto Yo no tengo ninguna cosa Que le quite las cuatro barras de golpe Es que no se puede, tío No sé la estrategia Y no me la voy a estudiar Porque no me apetece, sinceramente Así que bueno, chavales Lo siento No he podido matar a Sephiroth Ponerme en los comentarios Quienes de vosotros habéis sido capaces Yo lo he intentado Pero, como habéis visto, he fracasado Lo siento de nuevo Pero, no sé No puedo No encuentro la manera He intentado leer algo Pero, no sé Ese ataque de que te deje de uno de vida Y que use una poción Y me la vuelva a quitar No sé, no sé cómo parar ese ataque Así como bueno, chavales Lo siento Un saludito Nos vemos en Kindoher 2 Y hasta la próxima